No vuelvas, si lo mismo vas a hacer, no vuelvas, si te pereza cambiar, de manera de pensar, si tú sigues como ayer, no vuelvas, no vuelvas, y no vuelvas. Yo también, yo no puedo, yo no puedo casar, si tu amor no segui, mi vida, que yo no puedo, puedo seguir, con la vida ha sido bien, quiero o quiero, quiero vivir, y de mi vida, algo, 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 algo. Si no vas a perdonar, no vuelvo Si no vas a empeñar, ni vuelvo Si no vas a comprender mi manera de querer Si no vas a perdonarme, no vuelvas Que no vuelvo, que no vuelvo No vuelvo, no vuelvo a estar, sin tu amor no se me envía No vuelvo, no vuelvo a seguir, por la vida sin vivir No quiero, no quiero vivir, ni tener de vivir vida Antes, antes, antes de estar, no voy a sufrir Si no vas a molestar, no vuelvas Si no vas a sacrificar, no vuelvas Si no vas a consentir, que hay amantes sobre mí Si no vas a molestar, que no vuelvas Y no vuelvas, que no vuelvas No vuelvas, 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 no vuelvas